En primer lugar, una recomendación general a la población de reducir al máximo la movilidad y por lo tanto de permanecer en su domicilio, excepto en aquellas actividades que sean absolutamente imprescindibles. La recomendación también de implementación del teletrabajo en todos los ámbitos donde sea posible. Continúan prohibidos los encuentros de más de seis personas. Por lo que hace referencia también en el ámbito de la restauración y de hostelería, bares y restaurantes tienen suspendida su actividad dentro de los establecimientos y en las terrazas y por lo tanto solo podrán servir comida para llevar o entrega a domicilio. Y esta medida se toma como el conjunto de medidas establecidas en la resolución por el periodo de 15 días y será efectivas posteriormente a la ratificación judicial y por lo tanto prevemos que entren en vigor la noche de jueves a viernes de esta semana.